En este video veremos como agregar por ddns nuestro grabador Weissnet. Primeramente ingresamos a su IP local. Y después nos vamos a configuración. Lo primero que hay que configurar es el servidor dns, para eso nos vamos a red, interfaz, red, configuración y ponemos los DNS de Google, que vienen siendo cuatro ochos. Después nos vamos al apartado de dns, seleccionamos Hangua Security y ponemos un ID del producto. En este caso pues yo puse Cisco Ingeniería. Después abrimos la página de Hangua. Y nos van a aparecer dos opciones, Sign Up, que es para registrarnos y Login. En este caso como ya tengo una cuenta. Seguimos Login. Y después de Login, nos vamos a ir a My DNS. Como pueden ver no tengo ningún producto registrado, entonces nos vamos a registrar el producto. Seleccionamos ddns. Aquí es donde yo voy a ingresar el ID del producto. Syscom Ingeniería. Seleccionamos en qué tipo de instalación estamos utilizando y el modelo del grabador. En mi caso es un XRN410S. Aquí está. Ok. La ubicación. Voy a poner Cisco. Y vamos a poner descripción, Cisco. Aquí está. Aquí estamos el producto. Es una notificación de que ha sido registrado. Nada más hay que esperar a que se ponga el estatus en conectado. Aquí nos aparecen. Si nosotros presionamos aquí en Cisco My Ingeniería o en el modelo, nos van a aparecer estos datos. Este va a ser el dominio con el que nosotros vamos a poder ingresar desde un navegador. El producto, el tipo de instalación, la ubicación, cuándo se registró y la MAC address. Como pueden ver, aquí la MAC address ya se casó con la MAC address de acá. Vamos a revisarlo. El sistema. Como pueden ver, es la… Perdón, no, BD, que es esta. Aquí ya nos aparece. Más. Después de lo refrescado, ya nos aparece en… La conexión correcta. Y este va a ser el dominio que nosotros vamos a utilizar para poder ver nuestro grabador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!